Está muy bien la atención, muy rápido, muy amables, todos, todo el personal es muy amable. Muchas gracias y qué buen trabajo están haciendo. El servicio que me dieron de allá adentro para acá en Silla de Ruedas estuvo excelente. Agradecer a las atenciones que tienen para uno, como ya gente mayor, muy bien atendido. Muy bien, muy organizada, nos da mucho gusto que esto se realice. Un agradecimiento por darnos la oportunidad de recibir esta vacuna y para ustedes lo mejor. Ha sido muy bonito de parte de enfermería, las personas también son muy agradecidas. Y pues está bien para que ellos ya estén protegidos. Me siento muy contenta de ser parte del equipo de vacunación COVID en esta pandemia y pues muy orgullosa también. Me gusta mucho estar apoyando en esta área. Me parece un gran apoyo de la Universidad de Guadalajara en esta campaña de vacunación. Han hecho un muy buen trabajo y muy buena organización. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!